Asunto de tiempo, señor director. El árbitro en cualquier momento puede definir que se acabó esto. Y efectivamente lo están haciendo. Lo están haciendo. Los indios son campeones de la LNB, señor director. Indios. Nuestro equipo indio de San Francisco son los mejores de la LNB. Porque aquí solo juegan los mejores. Los indios son campeones. Ahí está. Tony García se nos da en el 2019. Seis años después, otra vez a celebrar. Seis años después, se consigue la corona de campeones que habíamos logrado en el año 2013. Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y definitivamente lo hemos logrado. Con créditos a la presidencia, a la dirección general, al gerente Fabio Rojas, David Díaz, el cuerpo técnico. A cada uno de los colaboradores, desde las oficinas, cuántas cosas hubo que hacer, cuántas reuniones. Marianela, cuántas cosas tuvo que aguantar. Y definitivamente hoy se nos da el campeonato número 2 en la historia de la franquicia de San Francisco de Macorís. Se concretiza en el día de hoy lo que todo el mundo esperaba cuando vio este conjunto repuntar, cuando vio este conjunto pues recuperarse, llegar a una final luego de tener un 1 y 7. Y hoy pues se hace realidad la segunda corona del conjunto indio de San Francisco. Ahí están los fanáticos, Ansel Alberto, saltando, brincando como un niño. Realmente la alegría de este pueblo que va a celebrar bastante ahora el protocolo de la ceremonia de entrega de la copa. La ceremonia del más valioso. Y por supuesto otras cosas que nos quedan en oficina y luego a las calles a celebrar. Lo merece el pueblo, Tony. Lo merece el pueblo que debe darse una segunda oportunidad. Ya que con ese primer campeonato, a pesar de la victoria, pues pasamos por un momento difícil en ese momento. Donde se perdió un total de 3 vidas a nivel de San Francisco de Macorís. París terminó el partido de hoy. París terminó el partido de hoy, señores. Anotando 36 puntos. Y si usted quería otra cosa diferente, 36 puntos para el más valioso. Que de seguro también recibirá ese trofeo en un ratito. Así es. Ahí vemos al dirigente David Díaz. Consigue su tercer campeonato. Un hombre con 95 triunfos en su corta carrera como dirigente. Pero ha sido exitoso. Y eso pues lo ha catalogado como uno de los mejores coaches del país. Está cotizado a un nivel pues. Y ya lo ha demostrado de la forma como ha ganado este campeonato. Ahí está Gerardo Suero. En Nueva York también, Jack Marcos Torres está celebrando mucha gente que no pudo estar aquí porque está a la distancia. Y definitivamente, bueno pues, que lo celebren con mucha prudencia donde quiera que estén. Con esta hoja de recuerdo. En mi casa también, Mayreni está vuelta loca porque realmente ganar, ganar es, era la meta de todos. Desde la gerencia en las oficinas. Hasta precisamente cada uno de nosotros que hemos estado aquí. El humilde. Desde el 2005 precisamente. Con esta franquicia en todas las diferentes funciones. Y hoy, narrando el campeonato en la historia de mi vida. Junto a ese campeonato 2013, eso está seguro. Inolvidables momentos. Bueno, una nostalgia pero que a la vez se convierte en alegría en este momento. Porque no hay otro motivo que no sea celebrar el matrije. Hoy estamos modo Mariano Rivera. Apaga y vámonos. Esa es lo que estamos demostrando aquí. Que estamos incendios y pico. Y que hoy estamos celebrando la segunda corona del equipo de indios de San Francisco. Willy Taveras, mientras vemos ahí al propietario gozando como un niño. Los accionistas, los ejecutivos. Eso es champán, Tony. Sí, señor. Eso es champán. Realmente.